La sarna se cura, también conocida como roña, es una pregunta que he visto mucho en algunos grupos porque mucha gente ha pensado en sacrificar a su mascota porque tiene sarna o tiene roña. Si te gustaría saber si realmente esta enfermedad se cura, quédate en este video. La sarna o la roña, también conocida de esta manera por mucha gente, es una de las enfermedades que es ocasionada por ectoparásitos. Esto quiere decir que son parásitos externos, parásitos que se encuentran en la piel. Pero muchas veces el tratamiento cuando es recomendado no se maneja adecuadamente o de acuerdo a lo que viene siendo el protocolo o las indicaciones que da el médico veterinario. La sarna se cura, claro que se cura. El único detalle es que no se siguen las indicaciones como debe de ser o al pie de la letra, ya que muchas veces el cambio de alimentación es fundamental o es muy importante para que esta enfermedad por parásitos se llegue a eliminarla. Tal vez no al 100% porque te recuerdo que existen tres tipos de ácaros, pero sí se puede llegar a eliminar en un 90% o prácticamente controlar. Si sigue las indicaciones de acuerdo a lo que te dice tu médico veterinario, debe de tener una muy buena respuesta al tratamiento. Puede ser utilizar o se puede utilizar baños con amidraz, baños con jabones a base de deltametrinas o permetrinas, pastillas como el labrovecto, la ivermectina que también es muy buena, aunque mucha gente o algunos veterinarios te dicen que no o que no es adecuado, pero créanme que la ivermectina puede funcionar. Las indicaciones se las tiene que dar adecuadamente el médico veterinario, pero algo es muy importante, la alimentación. ¿Por qué? Porque una buena alimentación va a ayudar a que la mascota tenga los nutrientes adecuados con los cuales se pueda regenerar tejido, con los cuales la mascota pueda recuperar energías, poder conseguir las proteínas adecuadas para la formación de lo que son anticuerpos, glóbulos rojos, glóbulos blancos, etc. El cuerpo al final de cuentas necesita herramientas con que trabajar y si tú no le das una buena alimentación, pues obviamente la mascota no va a mejorar. Y si tú dices es que le doy croquetas, a lo mejor la croqueta no es la respuesta o no es lo fundamental para un cambio en lo que viene siendo su sistema. En este caso hablamos del sistema inmunológico. ¿Qué es lo que yo recomiendo? La verdad yo recomendaría la dieta natural, la dieta BARF. Si no le puedes dar dieta BARF, yo te recomiendo que a su dieta se le agreguen ácidos grasos omegas. ¿Qué son estos? Los ácidos grasos omegas es un complemento alimenticio que puede ayudar bastante a lo que es la regeneración de la piel. Problemas de la piel, problemas del cabello, que no se le caiga tanto. Es fundamental agregar este tipo de complemento alimenticio porque nos va a ayudar a una recuperación más rápida. Los baños son muy importantes. ¿Por qué? Porque hay personas que le manejan labravecto, le manejan la ivermectina, le manejan el amitraz, pero no le dan un tratamiento a la piel, a la piel. ¿Sí? Dan el tratamiento contra el ácaro, pero necesitan un tratamiento para la piel. Jabones a base de azufre. El azufre tiene propiedades dermatológicas. Baños con jabones o champús a base de avena con manzanilla que pueden ayudar a la regeneración, principalmente a la hidratación de la piel. Una de las cosas más importantes para tratar la sarna es una muy buena alimentación y baños con jabones dermatológicos. Contra el ácaro existen muchas cosas, pero para la piel que a veces nos olvidamos de esto, es importante tratarla. Si no, no va a haber un cambio. A veces el ácaro se elimina inmediatamente con el tratamiento, pero la piel te da más tiempo en regenerarse. Así que recuerda seguir el protocolo que tu médico veterinario te da o te indica. Y si no te dan un cambio de alimentación, pide que se te le dé una dieta especial para los problemas de la piel en tu mascota. Recuerda que estos consejos y esta información te doy porque tu médico veterinario soy. Nos vemos hasta la próxima. Recuerda que una mascota de mente sana es una mascota de cuerpo sano. Esto es muy importante. Nos vemos hasta la próxima. Chau.